Bueno, en la clase de hoy vamos a ver urgencias oftalmológicas, más o menos, bueno, un abordaje simple y rápido como para tener en cuenta para los que manejan más que todo en la guardia extra. Bueno, esto es un esquema donde se ve la anatomía básica del ojo, como para entender un poquito lo que van a ser los tipos de lesiones que tenemos que examinar en un paciente que ingresa por un motivo de consulta de este tipo. Bueno, lo que vamos a ver hoy van a ser los que son quemaduras químicas, cuerpos extraños, fototraumatismo, búlceras corneales, traumatismos falterales y conjuntivales, traumatismos oculares con tufio penetrante y glaucomagudo, que son lo que más podemos llegar a ver en la consulta. Bueno, con respecto a lo que son las quemaduras químicas, consisten en quemaduras de la esclerótica, conjuntivo y cornea y los partos, y la gravedad se va a correlacionar con la duración de la exposición y el agente con el cual está comprometido. Bueno, vamos a tener que tener en cuenta qué pH tiene la solución, la duración del contacto, la cantidad de solución que tuvo contacto en el ojo y la solución de penetradoridad. Cuando son soluciones alcalinas, penetran con rapidez a través de los efectivos oculares y siguen causando daño luego de la exposición. Van a causar un aumento inmediato de la presión intraocular por la contracción de la esclerótica y el daño de la red trabecular. Van a ser el cloro, el cemento, el yeso, etc. y se produce una necrosis por liquefacción con sustancias alcalinas que penetran hacia la cámara anterior en 5 minutos. Con un pH de 11.5 se produce un daño de la red trabecular. Cuando son ácidos, ponen una barrera de tejido necrótico precipitado que tiene que limitar la penetración y daños posteriores. Causan coagulación de proteínas en el clítero córneal que limita la penetración. Unos ejemplos de estos son el ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico y ácido. Lo más común es el ácido aterio. Bueno, ¿qué van a tener que ver? El examen físico va a venir un paciente con lagrimeo, inyección conjuntival, inyección escleral, defectos corneales, opacidades corneales, uveítil, claucomo, perforación y globo. Se debe realizar un examen con floreceína para determinar la extensión. Acá se ve un ejemplo donde marca la floreceína la lesión aníbal y corneal. Donde se marca con floreceína es donde está producida la úlcera, básicamente. ¿Qué van a hacer en manejo? Un lavado abundante con agua o solución salina por 20-30 minutos. Retraer los párpados para lavar los fondos de saco. Administrar un anestésico local, propacaradina, eólidocaína al 2%. No se realicen los antídotos, ya que genera una reacción isotérmica que va a emplear el cuadro. Se administra cicloplégicos, atropina al 1%. Se ocluye con el hidromicina y controla con los pormelos ópticos. ¿Cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener una quemadura química? Un simple farón, que se produce una creación, una lesión a nivel de lo que sería el ángulo que comunica la esclerótica con el parto. Queratitis seca, un entropión y una cicatriz a nivel córner que va a generar una lesión permanente en la visión. El fototraumatismo, que bueno, se produce generalmente cuando hay un paciente que realiza trabajo de soldadura, que tiene que tener el antecedente, que tenga dolor o erosión en el epístolo de córnea. El tratamiento es la oclusión con el hidromicina, el control con los pormelos. La úlcera corneal es una erosión que se produce en la superficie de la córnea, está generada por traumatismo, exposición con cirugía o sedación, o lentes de contacto que no se retiran y pueden generar esta lesión. Acá vemos un ejemplo abajo, donde tenemos la marcada con fluidez de aina, la lesión córner y alrededor de todo lo que sería la inyección conjuntiva. ¿Cuál es la clínica? Ojo rojo, dolor, lagrimina, disminución de la huesa visual y fotofobia. Casi de oclusión con parches y eritromicina como tratan. Los traumatismos oculares, la lesión mecánica va a ser las contusiones del globo ocular a través del globo cerrado, heridas y erosiones. Cuando son lesiones perforantes, puede ser por un cuerpo extraño, sin cuerpo extraño o estallido del globo ocular. La perforación ocular y estallido del globo se produce en la ruptura completa de la pared del globo ocular por el trauma contuso. No se debe ejercer presión sobre el párpado o globo, maniobras de basalva, no colocar gotas y pomadas. Si se puede colocar una anestesia sistémica, colocar un protetor ocular y valoración urgente, claramente, por oftalmología. Las contusiones van a generar erosiones a nivel conjuntival, que van a generar hemorragia conjuntival, que hemosis, y se inicia colirio antibiótico con gente a toda la medicina. Erosión corneal El paciente va a tener sensación de cuerpo extraño, dolor intenso, bléfaro, espasmo, lagrimeo y se coloca colirio psicopléxico y oclusión en el globo. En el cuerpo extraño enclavado, se sospecha de perforación directamente al oftalmólogo y retirar con aguja intramuscular o oxígeno de algodón, previo a colocación anestésico, si es una lesión muy pequeña. Y por último, lo que es el glaucoma agudo, se define como una neuropatía óptica, que implica una atrofia característica de la cabeza del nervio óptico, a menudo acompañada de efectos típicos en el campo visual. El glaucoma, a menudo, aunque no siempre, se asocia con un aumento de la presión intraocular. El glaucoma del ángulo cerrado es la forma del glaucoma que se traduce por el estrechamiento del ángulo de cierre de la cámara anterior. Acá tenemos dos esquemas, donde uno es la atrofia aguda del ojo y el otro es un glaucoma agudo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener la glaucoma? Antecedentes familiares, un edad más de 60 años, hiperginepropía y algunos medicamentos. Un esquema donde vemos toda la lista de los medicamentos que pueden llegar a generarlo. La clínica va a ser un dolor intenso, la visión borrosa, fotofobia, alos alrededor de luces, ojo rojo, edema corneal, midriasis, tensión ocular mayor de 60 a 80, que es el dolor medir un tonómetro del dolor de loctalmólogo, y cepala y nao. El tratamiento es novenoso y el aceto es el amido biológico.